www.feyyaz.com 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 Buenos días Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien Usted, vive solita aquí. Sí ¿Qué le pasa? A mí me pasa que varias cosas me callan enferma una lástima, sufro yo El labio leporino se nace con él parece que no le corrigieron, no puedo preguntarle más nada porque no sabe ni cómo se llama No se le brita con labio leporino dentro de la paladar en dedo, abra la boca señora Uno de los casos críticos una persona mayor ya de aparenta tener unos ochenta y pico, noventa años porque no se puede darle edad una vivienda en malas condiciones no tiene las condiciones mínimas para vivir ni para dormir y vive sola que los pacientes ancianos no deben de vivir solos y mucho con una demencia Yo solita aquí duermo como los perritos que me acompañan es lo único ¿Y cómo se ha sentido en estos momentos con nosotros acá? Bien Tranquila Dije yo, ahí vienen ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Buenas tardes Las brigadas médicas de la misión Manuela Espejo visitarán los hogares de las personas con discapacidad Los médicos devaluarán a tu ser querido gratuitamente Vicepresidencia de la República Gobierno de la Revolución Ciudadana Deja que Manuela entre a tu casa por un Ecuador ¡A ver! Las grandes distancias los lugares inaccesibles el clima adverso el terreno agreste y desconocido no sería fácil resolver situación tan extrema Para el objetivo 39 médicos ecuatorianos 62 expertos cubanos y 12 oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército Local previeron la logística junto a los Ministerios de Salud y Defensa y con la valiosa participación de la comunidad y guías locales Dotados de equipos de andinismo y montaña GPS e instrumental de alta tecnología más de 35 jeeps emprendieron una complicada tarea recorrer 5.000 kilómetros cuadrados pero allá arriba al pie del cielo tan cerca del sol por caminos de herradura tras remontar quebradas y sortear despeñaderos aquí llegaron las brigadas Manuela Espejo nombradas en memoria de esta educadora, médica e investigadora quiteña 200 años más tarde sus ideales alientan esta iniciativa de la Vicepresidencia de la República un inédito desafío que llegó a caceríos tan remotos que ni siquiera aparecen en los mapas donde lejos de todo transcurre la conmovedora realidad de un padre y su hijo de quienes nadie es capaz de precisar su origen solo están los dos esperando de la caridad de que alguien se acuerde ahí a su suerte es que eres perdidito no se y viven solo en los dos ellos son padres e hijos sí ya de ellos nos habían hablado y él es así desde que nació o se puso a vivir después de que estaba grande sanista era era sanito era sanito era sanito eso era psicosis pero quisiera verlo caminar para saber que tiene para saber que tiene vamos a ver si lo podemos ayudar puede pararse y ayudo levántese levántese cojale despacito cojale cojale él no se ayuda con bastoncito ni nada ni con palito nada ni con palito nada con palito sí usted sabe que día él nació el día del cumpleaños uuuh son años la verdad se olvidó de lo que que me hicieron si tenía la cédula antes cuando estaba en la escuela estaba bien señora usted sabe si en la familia de ellos hay alguien más que sea así como él que tenga ese problema nadie ni por parte de mamá ni por parte de papá no y los hijos no se ocupan de él creo que no porque sólo una sobrina viene pero o sea es ella es la única que les viene a ver o sea de vez en cuando de los hijos nunca la hemos visto en las estribaciones de la cordillera occidental descendiendo hacia la costa la provincia del cotopaxi muestra parajes de emocionante belleza cruzada por culebreros caminos que bajan desde los 4.800 metros de altura la inaccesible zona del corazón yace como una emblemática y hermosa acuarela de estas tierras donde entre el milagro y la gracia del paisaje también perviven historias donde la vida misma parece haber perdido hasta el aliento si hemos encontrado personas muy necesitadas de asistencia médica de asistencia médica de asistencia médica sobre todo personas que se encuentran solas muy enfermitas en lugares muy apartados de difícil acceso donde nunca ha ido un médico muchas veces solos que viven solitos allí imagínese una persona enferma sin asistencia médica de ningún tipo apartada totalmente de toda la sociedad de todo el mundo como se debe sentir y ahora vamos a una que está detrás de esa que se ve allí abajo esa que está aquí abajo una que está un poquito más abajo que no se ve de aquí dice la señora que parece ser un Parkinson pero nosotros por las características que hayan oído no nos impresiona que sea eso porque tiene encogido la pierna y usa el bastoncito dependiente total de él y para una persona con discapacidad es de mucho más difícil acceso es el caso de este anciano que sufre parcial invalidez en sus dos piernas a las que fue reemplazando con palos esfuerzo y resignación pero conservando la secreta ilusión de que un día de estos una mañana como hoy le llegará la inesperada visita del afecto esta es la misión Manuel Espejo usted me escucha usted me escucha yo oigo mire abuelo esta es la misión Manuela Espejo la misión solidaria Manuela Espejo que visita a las personas con algunas discapacidades como usted puede subirse el pantalón para ver a la pierna ¿cuántos años tiene? no sé cuánto era después que estoy en el setenta y ocho por ahí usted estudió usted estudió usted estudió bueno yo siento desde el fondo de mi corazón una tristeza muy grande porque es muy triste ver una persona sin esta situación es triste verlo pero bueno es también muy bueno saber que ya se están creando diferentes programas donde van a ser atendidas estas personas con discapacidad a raíz de este estudio gracias a la vicepresidencia de aquí de Ecuador para hacerlo hay que tener mucho corazón y a veces caminamos y caminamos y nos sentimos agotados nos caemos nos resbalamos nos podemos levantar pero cuando llegamos y vemos una persona que está así y vemos que le prestamos atención y que de una forma u otra ya va a recibir algún tipo de ayuda vale la pena encerrados entre cuatro tablones confinados a vivir como si no fueran de este mundo estos dos hermanos comparten la peor de las tragedias no solo el dolor además la indiferencia nos encontramos así abandonados porque bueno ellos están viviendo solitos con su discapacidad intelectual que no tienen posibilidades de autoabastecerse y vivir dignamente dice mano bien la luz ya acá ya acá nosotros no en la entrevista no tuvimos posibilidad de encontrar datos suficientes para poder llegar a la causa que ha generado la discapacidad intelectual porque sus padres murieron ya esos huésfanos de padre y madre ellos viven de la caridad ellos salen y piden pero viven ahí duermen ahí pasan el día de lo que le dan en un terreno aledaño y similares condiciones de miseria esta frágil anciana ha resignado lo poco que resta de su vida triste sorda ciega baldada sin familia ella está ahí y algo dice por alguien espera mientras con su mirada fija en la nada teme que con el lamento del viento frío también le llegue la muerte las personas crían aquí conejos pero yo no había nunca visto casos de que en condiciones verdaderamente infrumanas botadas porque no se si comerán o no comerán vivan las personas era una caseta que dormían cuidando a los animales y le pusimos ahí cuánto tiempo está ahí unos dos o tres años no siquiera no me alcanzo a explicar cómo puede vivir una persona así y es discapacitada porque la señora es ciega es sorda en el camino y con maravilla lo menos no me viene ni a ver nada cuando yendo lo he hablado a decir ya murió hay lo que ha tomado para enterrar nada más aquellos casos que hemos encontrado con problemas de salud muy graves con problemas de vivienda extremadamente graves viviendo por ejemplo en una conejera o viviendo en un corral con animales con aves viviendo entre roedores entonces eso realmente es muy triste y es bochornoso también porque desde el punto de vista humano no podemos permitir esto creo que la misión solidaria Manuel Espejo se caracteriza en primer lugar por el alto nivel de humanismo que tiene y eso significa que no podemos darle la espalda a ninguno de los problemas que hemos encontrado él 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 cuando di a luz aquí en la maternidad en Saquisilí me dijeron que el niño nació con un mal deformación yo le dije ¿por qué? déjeme ver me dijo nació tapadito es tímido tímido calladito siempre le da vergüenza él 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 se trata de la vida enfrentada a la indiferencia a la exclusión a la desidia Patricio tiene siete años y es sordo ha sido señalado y relegado por eso se refugió en su pequeño mundo lejos de las risas de los juegos y la dicha hoy los especialistas lo atienden cerca de su pueblo y aquí ya traigo los resultados de esa biometría donde da una pérdida severa bilateral lo que quiere decir que al parecer hay algún compromiso de oído medio y oído interno que no es sólo la ausencia del conducto auditivo externo al parecer no se formó ni oído medio ni oído externo y esa es la causa de la apetria en cuanto se le ponga una prótesis un audífono va a poder escuchar por ambos y va a poder ir a la escuela sin ningún problema sí porque tiene problemas de la escuela yo le ayudo yo pero en este momento lo que tiene que mantenerse hablándole mucho usted le habla todo como si él escuchara normalmente le habla mucho para que aprenda la biorectura combinado con con señas que eso le ayuda piense que con los audífonos que se pongan por vía ósea su niño le va a entrar toda la información necesaria para que su intelecto se desarrolle que eso es lo fundamental llevar a su hijo a un desafío normal de su inteligencia que aprenda que se eduque igual que las demás personas yo quisiera que me ayude que me den por supuesto que estamos para esto gracias creo que la misión no solamente significa llegar ahora a sus hogares conocer cuáles son los tipos de discapacidad que tienen cuál es la causa de esa discapacidad sino lo más importante es la sostenibilidad que le pueda dar el gobierno ecuatoriano a esta gran misión y a este gran programa de discapacidad para eso fue hecho el estudio es decir para trazar políticas públicas para trazar políticas que puedan cambiar la realidad de estas personas y mejorar la calidad de vida de ellas el esfuerzo magnífico los resultados inéditos la cruzada solidaria sumó a expertos y voluntarios que levantaron el estudio biosocial en el sitio para luego informatizar el resultado de 38 mil 755 visitas que permitieron organizar las brigadas estas entraron en acción con fichas y prolijos perfiles de los pacientes que optimizaron desplazamientos la gestión y atención personalizada realizada por médicos especialistas y funcionarios del registro civil y las carteras de salud vivienda educación e inclusión social vamos a trabajar ya no sobre situaciones ficticias sino sobre situaciones que se están dando y va a permitir para nosotros trazar planes operativos que permitan pues dar respuesta a este sector que hemos encontrado que hoy ya tiene nombre y apellido que sabemos dónde está que sabemos qué necesita que sabemos cuánto significará económicamente invertir para solucionar o atender su problema el trabajo reveló la gravedad de las carencias allá a ellos en cotopaxi no hay una sola escuela para chicos con discapacidades ella reconoce los colores muy poco y las letras lo mismo muy poco si mismo hay letras entonces a Zulay no le queda otra que adaptarse y con su labio leporino y discapacidad hacer que juega hacer que estudia mientras va quedando a solas en una escuela que más allá de la buena voluntad tampoco puede hacer mucho en principio hay que darle una atención especializada y diferenciada con una metodología especial propia a la discapacidad intelectual esto es verde y esto azul se trata de un problema inmenso que ha sido enfrentado en una batalla solidaria que atendió a 31.000 enfermos y censó a 11.000 compatriotas afectados por distintas discapacidades de este universo apenas 69 ecuatorianos rechazaron la atención pero se registraron 1.157 casos críticos como el de los hermanos morales hijos de matrimonio consanguíneo dos de ellos soportan incapacidad mental y el tercero lidia con impresionantes malformaciones todo el que me caía esto me reventaba aquí me sonaba aquí y me cogía por acá la frente el dolor que él presenta es por la es por la hiper extensión de los músculos del cuello de la parte posterior del cuello entonces al estar demasiado estirados